Las comunidades de San Lorenzo y Comitancillo del departamento de San Marcos sorpresivamente se pintaron de blanco la tarde de este viernes, luego que se registrara una inesperada lluvia acompañada de granizo en pleno verano 2019. Hoy en las horas de la tarde se reporta caída de granizo en dos municipios, pero específicamente en dos comunidades aledañas, una es del municipio de San Lorenzo que es Talquichón y la otra es del municipio de Comitancillo que es Tuichilupe. ¿Eso ha referido al cambio climático? Sí, es algo inusual por las épocas porque estábamos registrando altas temperaturas en todo el territorio del departamento. Esto viene a ser algo atípico en las condiciones climáticas y recordándonos que el año pasado, igual en el municipio de San Lorenzo, se registró una gran caída de granizo donde afectó cultivos y como alrededor de cinco o seis viviendas. ¿En ese reporte, cuál es el reporte que maneja la compra? Por el momento no se ha tenido el reporte de daños en viviendas, se está tratando de comunicarnos con las autoridades comunitarias y municipales para ver si ya tienen algún reporte de algún daño o alguna afectación. ¿Solo estos municipios afectados? Sí, por el momento todos esos dos tenemos el reporte de caída de granizo a la espera de más información con los enlaces municipales de los municipios cercanos. Información de nuestro colaborador en San Marcos, Edmundo Daniel de León para Noticiete.